...sean naturales, con la plancha. En mi otra modelo, ahí les voy a mostrar cómo se hace la sonda rápidamente con la plancha. ¿Le parece? Sí. Soltarlo todo. Sí. Vamos a utilizar la poquita de cera para soltarlas. ¿Ok? Soltamos las ondas. ¿Listo? Soltamos las ondas y la trabaja blanca. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No guarden el sitio, por favor. ¿Viste? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que son amigos y a veces guardamos el sitio. ¿Chito? Un poquito. Un poquito. Miren, hay personas que vienen por primera vez y, bueno, quieren estar siempre atrás, porque es un lugar preferencial. Pero no se olviden de que estamos fritos de discapacidad del día. La defensa civil es muy rigurosa con los espacios. Nosotros lo vamos a tratar. Ya lo pusieron una vez en la vida. Y ojo, que la puta no es de 50 solos. Son dos unidades de libertad y vienen a ser como 7.000 solos. Entonces, muchos se van a molestar que ustedes no pueden estar en los paralizos. Ustedes están llegadas a la CIA y, por favor, nosotros estamos haciendo lo mejor posible que se pueda, pero que tampoco nos podemos alejar a pagar sumas muy altas por una sola persona. Así que, lo lamento, si alguien realmente no puede cumplir, le vamos a dar un consejo para que venga la próxima vez, pero que venga a que no traen y que puedan estar en el lugar que prefieran. Entonces, estamos en el proceso de abrirla de juego para evitar los ríos. Me parece perfecto, señor Julio. Hay que nosotros llevar las reglas. En este caso, estamos en un lugar alto y la defensa civil siempre es exigente. ¿Por qué? Porque se preocupa por nosotros. No crean que lo hacen solamente porque no nos tienen paciencia o por darnos el tiempo, la vía, no. Sino que hay que respetar. ¿Ok? Listo. Miren, hemos recogido los logros reales, poniéndolo, hacemos un P, algo rápido, y recogemos rápidamente el otro lado, puliéndolo, ¿ok? Pero lo cruzamos. Nunca abrimos los ganchos con los dientes, ¿ok? No utilicen los dientes. Yo asistí a un evento donde abrían con los dientes los ganchos. No lo abran. Porque se ve horroroso, ¿ok? Abrir con los dientes. Nadie quiere ir a su casa ensalivado toda una vez. ¿Ok? Así que no lo vayan a hacer porque uno más fácil se lo hacen a mi todo, a mi costada. Por favor, guárdame, ¿no? Gracias. Y entonces la clienta va a decir, ah, no. Esta me hizo con toda la saliva en mi cabeza. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Gracias. 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 Solo estoy utilizando los ganchos para cruzar, ¿ya? Ganchos cruzados. Nada más. Listo. Y aquí voy a recoger. Mi clienta ya está quedando. Simplemente agarro acá. Acá. Gancho acá. Aquí. Doy la vuelta. Y... Y lo hago. Nada más. Y suelto las ondas. Las ondas que me quedan no hay problema porque necesito que lleven... Un poquito de caída, ¿ok? Gancho acá. Doy la vuelta. Y... Y lo hago. Está bien. Yo la toco a veces. Listo. ¿Ok? Aquí vamos a asegurar un poquito más. Así. Y ya está. Blanca. De nuestras ondas, rapidísimo armamos el peinado. No es preciso que mi clienta tenga que... Tenga que... Hacer muchas cosas. Tengo que estar... Préstame, por favor. La profesora Luisa me está ayudando y se merece un aplauso. Porque este es un aplauso. Porque este es un aplauso. Y... Ponemos el cerquillo. Un poquito por acá. Darle un poquito de altura. Y que mi modelo... No... Tengo que también... Tengo que también... No me llenar. No. No. ¿Esta blanca? Es la raca suave para el mar Conocemos la raca suave, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué están calladitos? ¿Qué les ha pasado? ¿Están mirando? Me parece perfecto Que sean concentradas Yo les comprendo, pero hay que opinar Pregunten si algo quieren saber ¿Ok? Porque si no preguntamos Pues no aprendemos ¿Ok? ¿Listo? ¿Estoy terminando el peinado? ¿Sí? ¿Lo he terminado? No, falta ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo? Sus adornos ¿Listo? Un adorno a ver No, este no Vamos a ponerle un adornito Acá ¿Les parece si le pongo acá un adorno? ¿Lleva? Dame un ganchito Nuestra modelo Listo, ¿verdad? Ahí está bien Vamos a ponerle acá Un adornito acá Un adornito acá Un atrás rápido Ahí Y por acá No No ¡No! ú